El siguiente programa es financiado por la Administración Municipal. Iván Antonio Ochoa Gómez, Alcalde 2020-2023. Estás viendo Tele Yolombó. Una vez más nos encontramos en el programa El Portal del Campo. El día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de la tenencia responsable de mascotas. Entonces, ¿qué es la tenencia responsable de mascotas? Es un conjunto de responsabilidades que asume el propietario y la familia al momento de adquirir una mascota como compañero de vida. Y esto con el fin de garantizar la salud y el bienestar de ellos. La tenencia responsable de animales de compañía es el conjunto de responsabilidades que asume una persona y su familia cuando decide tener un animal como compañero de vida con el fin de garantizar la salud y el bienestar del animal. Entre esas responsabilidades está el ofrecer un lugar físico apropiado, cómodo y limpio que les brinde seguridad y protección. Hay que evitar mantener encerrado o amarrado a nuestro animal de compañía, ya que esto puede ocasionar alteraciones en su comportamiento, como es la agresividad y el agrido excesivo. Tampoco se debe permitir que nuestras mascotas deambulen solos en la calle, ya que están expuestos a un sinnúmero de peligros, entre ellos contraer enfermedades infectocontagiosas que van a deteriorar la salud de nuestra mascota. Hay que lavar periódicamente su cama, cobijas, el lugar donde permanecen o descansan, hay que recoger sus excretas y limpiar diariamente la arena de las cajas de los gatos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dentro de estas responsabilidades está ofrecer a nuestras mascotas un lugar físico, cómodo, limpio y seguro. Es importante evitar tener a nuestras mascotas encerrados y amarrados, ya que esto va a generar alteraciones en su comportamiento, como es la agresividad y el agrido excesivo. Tampoco podemos dejar que nuestras mascotas deambulen en la calle, ya que van a estar expuestas a un sinnúmero de peligros, y entre estos peligros infectarse con enfermedades que van a degenerar o van a afectar la salud de nuestra mascota. Es muy importante que a la hora de ofrecerle huesos a nuestras mascotas no se los den cocidos, ya que ellos van a perder su elasticidad y se van a astillar y van a perforar el estómago de nuestras mascotas. Otro de los truquitos es que es importante que cuando les demos comida casera no se las ofrezcamos con sal ni con ningún condimento, para poder proteger la salud de nuestra mascota. La última recomendación es que se debe bañar nuestra mascota una vez al mes y cepillarlo tres veces a la semana. En cuanto a la alimentación, es necesaria para garantizar el buen desarrollo, crecimiento y salud de nuestras mascotas. Por ello, hay que tener en cuenta lo siguiente. La provisión de agua debe ser permanente, fresca y limpia. Los recipientes y utensilios de alimentación deben permanecer siempre limpios. Hay que escoger un lugar para alimentarlos y establecer horarios fijos de alimentación. También, si se plantea un cambio en el tipo de alimentación, es importante hacer la transición de forma gradual. No se puede suministrar huesos cocidos a nuestras mascotas, ya que estos al momento de cocinar pierden su elasticidad y pueden llegar a astillarse, ocasionando riesgos para la salud de nuestras mascotas. Es importante tener en cuenta que la sal es muy dañina para nuestras mascotas. Por ese motivo, se recomienda que no se le administre comida casera con sal. ¿Cuánto debe comer un cachorro? En general, la frecuencia con la que debe alimentarse a un perro es mayor cuando es cachorro y va disminuyendo conforme crece. Hasta las ocho semanas de edad, los cachorros deben alimentarse de leche de su madre, de manera que no es aconsejable adoptarlo antes de este momento. Separar al cachorro de su madre y hermanos de forma prematura puede perjudicar su socialización y provocar que desarrolle ciertos problemas de conducta en el futuro. A partir de la tercera o cuarta semana, podemos empezar a introducir pequeñas porciones de alimento sólido para que el pequeño se vaya habituando, pero siempre sin retirar la leche materna. Si el cachorro se alimentara con pienso, es recomendable humedecerlo con un poco de agua para ablandarlo. Pasadas las seis semanas de vida, ya podremos dar al cachorro alimento sólido unas cuatro veces al día, permitiendo que siga alimentándose de la leche de su madre. Lo más probable es que el destete se produzca de forma natural cuando la madre rechace alimentar a sus perros. Los cachorros de dos y tres meses de edad ya habrán sido destetados o se encontrarán en el periodo de destete, de manera que deberán comer entre cuatro y cinco veces al día alimento sólido. El número final de tomas dependerá de la raza de cada perro. Puesto que los perros de tamaño pequeño o toy necesitarán recibir más raciones diarias que los de tamaño mediano, grande o gigante. Cuando los cachorros tienen de tres a seis meses, ya están más que acostumbrados al alimento sólido y podemos empezar a reducir las raciones diarias. En esta etapa podemos dar comida a nuestro perro tres veces al día. Pasados los seis meses y hasta el año de vida, lo ideal es reducir las tomas a dos raciones diarias. Es fundamental que el cambio de alimentación se haga de forma progresiva para que el sistema digestivo del perro se vaya acostumbrando poco a poco. Por este motivo debemos empezar ofreciendo más raciones diarias y reducirlas con el paso del tiempo. ¿Cuánto debe de comer un perro adulto? No todas las razas llegan a la edad adulta al mismo tiempo. En general, a partir del año o año y medio de vida, se considera que un perro es adulto. No obstante, hay razas como las grandes o las gigantes que no son adultas hasta los dos o tres años de edad. En cualquier caso, una vez que el perro se considera adulto, podemos mantener las dos raciones diarias de comida o reducirlas a una. La decisión final dependerá totalmente de las necesidades de nuestro perro, ya que algunos prefieren comer una sola vez al día, mientras que otros escogen comer dos veces. En caso de querer cambiar el alimento del perro, es importante hacerlo también de manera gradual. Es decir, primero debemos ofrecerle una mezcla de ambos alimentos, el antiguo y el nuevo, para ir retirando poco a poco el alimento antiguo hasta quedarnos solo con el nuevo. ¿Cuánto debe comer un perro anciano? Una vez que el perro llega a la vejez, tendremos que fijar la frecuencia en función de su estado de salud y necesidades particulares. Es posible que en este momento sufra algún problema que requiera medicación o que le impida moverse con la misma agilidad que cuando era joven. Por este motivo, es muy importante visitar al veterinario cuando sea necesario y dejar que sea él quien nos indique el mejor alimento y cada cuánto ofrecérselo. Hay perros ancianos que siguen prefiriendo comer una vez al día y hay otros que necesitan tomar más raciones por motivos de salud. ¿Es necesario establecer horarios de comida? No todos los perros necesitan tener un horario. Algunos son capaces de racionarse ellos mismos el alimento, por lo que podemos dejar su cuenco lleno de pienso durante prácticamente todo el día. Los horarios de comida son muy recomendables para aquellos perros que tienden a comer más de lo que su cuerpo necesita. Si no somos nosotros los que racionamos el alimento, el animal acabará desarrollando obesidad y otros problemas de salud derivados. Por otro lado, estos horarios también pueden fijarse cuando ofrecemos a nuestro can una dieta casera, ya que los alimentos pueden estropearse si los dejamos durante muchas horas fuera del frigorífico. En definitiva, lo más importante es conocer a nuestro perro para aprender a identificar sus necesidades y cubrirlas lo mejor. Bueno, es muy importante realizar la desparasitación en nuestras mascotas. Hay dos tipos de desparasitación, una desparasitación interna y otra desparasitación externa. La desparasitación interna consiste en suministrar a nuestras mascotas un medicamento para eliminar los parásitos gastrointestinales. Y la desparasitación externa únicamente se debe realizar cuando nuestras mascotas tengan presencias de parásitos externos. La desparasitación se basa en suministrar un medicamento para eliminar la presencia de parásitos que pueden afectar la salud y nutrición de nuestra mascota. La desparasitación en animales se debe hacer tanto interna como externa. La desparasitación interna debe iniciarse en los primeros 30 días de nacido. Consiste en suministrar un medicamento vía oral y la dosis se suministra de acuerdo al peso del animal. Se recomienda que después de la primera desparasitación se vuelva a realizar cada 15 días hasta los 3 meses. Y ya desde los 3 meses hasta los 6 meses hacerlo una vez al mes. Y a partir de los 6 meses se debe repetir cada 3 o 4 meses por el resto de la vida del animal. La desparasitación externa sucede únicamente en el caso de presencia de parásitos, como son las pulgas, garrapatas, piojos y ácaros. La dosis se hará de acuerdo al peso del animal y ésta se administra tanto vía tópica o lo pueden hacer vía oral. La desparasitación externa sucede únicamente en el caso de presencia de parásitos, como son las pulgas. La desparasitación externa sucede únicamente en el caso de presencia de parásitos, como son las pulgas. La desparasitación externa sucede únicamente en el caso de presencia de parásitos, como son las pulgas. La desparasitación externa sucede únicamente en el caso de presencia de parásitos, como son las pulgas. La desparasitación externa sucede únicamente en el caso de presencia de parásitos, como son las pulgas. La desparasitación externa sucede únicamente en el caso de presencia de parásitos, como son las pulgas. La desparasitación externa sucede únicamente en el caso de presencia de parásitos, como son las pulgas. La vacunación es otra de las responsabilidades que el propietario le debe ofrecer a sus mascotas. mascotas. La vacunación en felinos debe iniciar a la octava semana de vida aplicando una vacuna que se llama la triple felina. Ya la semana 12 se debe reforzar esa vacunación con una vacuna que se llama la triple felina más rabia y a la semana 16 otro refuerzo de la triple felina y así anualmente. La vacunación es otra de las responsabilidades que tenemos con nuestras mascotas. El plan de vacunación de los gatos debe comenzar en los dos meses de vida con la aplicación de la vacuna triple felina que consiste en una vacuna que protege de tres enfermedades la rinotraqueitis felina, la panleocopenia felina y el calicivirus felino. Cuando tu mascota tiene tres meses se debe aplicar el refuerzo de la triple felina en conjunto con la vacuna de la rabia. Y a los cuatro meses se aplica el otro refuerzo de la triple felina. La vacunación de perros debe iniciar a la sexta semana de vida. Se aplica una vacuna contra dos virus, el parvovirus y el distemper. A la novena semana de vida se debe aplicar la quíntuple, a la semana 12 se aplica la quíntuple más rabia y a la semana 16 se aplica el refuerzo de la quíntuple y así anualmente. Recordemos que el virus de la rabia es un virus mortal y este se debe aplicar anualmente a todas las mascotas. La vacunación en perros debe iniciar en la semana 6 de vida con una vacuna que protege contra dos enfermedades muy importantes, el parvovirus canino y el distemper canino. En la semana 9 se debe aplicar la quíntuple que lo va a proteger de cinco enfermedades muy importantes como el parvovirus canino, el distemper, la hepatitis, la parainfluenza y la leptospira. En la semana 12 se debe aplicar de nuevo la quíntuple más la vacuna de la rabia y en la semana 15 se debe aplicar de nuevo el refuerzo de la quíntuple. Recuerden, el plan de vacunación debe repetirse anualmente y la vacuna contra la rabia es obligatoria. La siguiente responsabilidad es la esterilización. La esterilización es un acto de tenencia responsable que consiste en un procedimiento quirúrgico donde se retiran los órganos reproductivos de forma definitiva de tu mascota. La esterilización en hembras ayuda a prevenir las infecciones uterinas y el cáncer de mama. En machos de ambas especies disminuyen un porcentaje el riesgo de padecer cáncer de próstata. La esterilización también va a disminuir el comportamiento de marcaje en los machos, va a evitar el celo en las hembras, por lo tanto la atracción de los machos y los embarazos físicos y psicológicos. Vamos a tener animales más tranquilos, vamos a disminuir la agresividad, las peleas, el deseo de escapar y vagar por las calles. Vamos a disminuir enfermedades de transmisión sexual como el tumor venero transmitible y vamos a evitar la existencia cámaras no deseadas. Estas son algunas recomendaciones y tips para garantizar la salud y el bienestar de nuestras mascotas. Gracias por sintonizar el programa El Portal del Campo. Una feliz tarde. Yolombó, unidos al progreso comunitario.